Hola niños y niñas de La Pintana, hoy tenemos un nuevo telecuento. Soy Jorge, César y Biblioperro. Hoy tenemos el increíble cuento Renan. A veces las historias más grandes tienen los comienzos más pequeños. Otro cuento de Benji Davis que tenemos en esta ocasión en la Biblioteca Municipal de La Pintana. César, hoy día tenemos un cuento de pequeñas ranitas. ¿Pequeñas ranas? ¿Me estás diciendo de cuando empiezan saliendo de su huevo? Cuando aún no son ranas. Todavía no son ranas. Falta un largo camino. El cuento de hoy se trata de la historia de Renan, que partió siendo un pequeño, pequeño huevito. Renanacuajos. Muy pequeño renacuajos, así se llama cuando están muy chiquititos. Así de chiquitito estaba Renan, cuando solo era un ojo. En el fondo de un gran lago, Renanacuajos, bueno, en realidad no era una rana. Era una casi, casi rana. Estaba chiquitita, chiquitita y comenzó a nadar. ¿Sabes qué? En los lagos hay muchos peligros. Nadaba junto a sus amigos. Era mucho más pequeña que sus renas hermanos. ¿Lo ves? Era muy pequeña. Allá abajo va Renan, nadando que te nada. Renanacuajos. Renanacuajos era casi tan pequeña que era la más pequeña de todas las ranas del estanque. Era tan pequeña que tenía que agitar su cola. ¿Y saben qué le decían, César? Las demás ranas le decían, apúrate, reina, apúrate, que viene el gran glup. Glup, 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 glup. ¿Cuál sería el gran glup, César? Oh, ahora viene el misterio. Oh, el gran glup era un peligroso pez. ¿Dónde vivía? Vivía en el fondo del lago. Y el gran glup se comía a los renacuajos. ¿Glup, glup? ¿Glup, glup? Glup, glup. Y decía, ¿cómo decía el renacuajos? Glup, 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 glup. Y así el glup, glup amenazaba a todos con comérselo. Renanacuajos no quería saber del gran glup, pero escuchaba a lo lejos. Glup, 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 glup. Uff, sin embargo, solo por si acaso se quedaba en las partes bajas donde el gran glup no la vería. Y el gran glup pasaba sonando como hacía. Glup, 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 glup. Al ponerse el sol, rena con mucho cuidado miraba entre las plantas mientras el gran glup pasaba. Glup, 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 glup. Y día tras día los renacuajos crecían. Les salieron las pasas traseras, les crecieron los dedos palmeados, se les alargaron las patas, incluso se volvieron cada vez más fuertes. Se lanzaban a zonas poco profundas de lo que tú y yo nos demoraríamos más en pestonear. Nadaban las ranas de un lado para otro. Parece que no le temían al gran glup, 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 glup. Las colas se achicaron hasta que yo no quedó ninguna, menos la de rena. Rena seguía muy chiquitita. Esa pequeña todavía. Claro, todos buscaban una hoja y se acurrucaban para dormir durante la noche. Así, a medida que pasaban las noches, rena notaba que cada vez había menos renacuajos. ¿Y quién pasó por ahí? Glup, 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 glup. Y el pez contaba, César. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, glup, 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 glup. Rena estaba muy preocupada. Decía, ¿quién estará pasando con mis hermanos renacuajos y renacuajas? Rena jugó en los charcos con el último de su rena hermano y la última de su rena hermana. Y decían, no nos puedes atrapar, gran glup, 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 glup. Pero sabían que siempre el gran glup estaría por ahí. Pero de pronto solo quedaron los dos. Parece que ahora somos muchos menos que antes, ¿no te parece? Y ahí estaban los dos. Rena aún estaba muy pequeñita. ¿Y sabes quién andaba en el fondo del lago? Glup, 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 glup. ¡Oh! De pronto, César, salieron unas burbujas. Glup, 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 glup. Y solo quedó una. Glup, 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 glup. Rena se escondió debajo de una piedra y miraba con un solo ojo hacia arriba. Y se escuchaba solo un gran, 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 gran glup. Glup, 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 glup. Y así el gran glup, rena lo vio encima y dijo, oh no, el gran glup. Glup, 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 glup. Glup, 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 glup. No vio a rena. Así rena logró salir a lo alto del lago. Y por encima de una roca, con sus enormes ojos redondos, comenzó a mirar. Rena ahora era una rana. Tenía una extraña sensación de cosquilleo. Y ya no tenía algo que antes siempre había tenido. Su cola. Ahora era una rena grande. Era una rana de verdad. Claro. Y saltó con sus amigas ranas. ¿Qué pasó con el Gran Gloop? Quedó con la gana de comerse una rena coajo. ¿Y cómo hacía el Gran Gloop en el fondo del lago? Gloop, 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 gloop. Ya sabes, si eres una pequeña rana, ten mucho cuidado con el Gran, Gran Gloop. Este fue el cuento Rena. Una historia sobre ranas pequeñitas y los peligros que tenemos para llegar a crecer. Y sobre todo los malosos pescados que nadan en el fondo del lago. Nos vemos para un nuevo Telecuento. Chao. Adiós.